Empezó con una investigación periodística publicada el 1 de mayo de 2019 en los portales La Fuente y Milojas por los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, titulada Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. La información reveló que Alianza País recibió de varios empresarios a través de cruce de facturas y en efectivo cerca de 8 millones de dólares para las campañas electorales a cambio de contratos con el Estado. El 4 de mayo, la fiscal Diana Salazar abrió una investigación previa y el mismo día fueron detenidas Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, cuando intentaba salir del país y la ex funcionaria de la presidencia Laura Terán. El 31 de mayo, la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, ordenó la detención del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y de la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. El 1 de junio, se emitió la orden de prisión preventiva a Mera y grillete electrónico para Duarte. El 3 de julio, dos jueces de la Corte levantaron la prisión de Mera por arresto domiciliario. El 25 de julio, la fiscal vinculó a la investigación al expresidente Rafael Correa, a quien acusó de liderar una estructura criminal desde Carondelet, al ex vicepresidente Jorge Glass, otros ex funcionarios del anterior gobierno y 10 empresarios. El 8 de agosto, la jueza Camacho dictó orden de prisión en contra de Correa. Luego de varias diligencias, el 7 de abril del 2020, el tribunal integrado por Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, dictó sentencia a ocho años de prisión por el delito de cohecho a... Rafael Correa como autor mediato, Jorge Glass autor mediato, Alexis Mera coautor, María de los Ángeles Duarte coautora, Walter Solís coautor, Vinicio Alvarado coautor, Viviana Bonilla coautora, Cristian Viteri coautor, Pamela Martínez a 38 meses de cárcel como coautora y Laura Terán 19 meses como cómplice. También a 10 empresarios a ocho años de prisión como autores directos, Mateo Choy, Teodoro Calle, Rafael Córdoba, William Phillips, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo. Cristian Zurita, autor de la investigación, nos señala cuáles fueron las piezas determinantes de este ajedrez que tiene en jaque mate al expresidente. La detención de Pamela Martínez y Laura Terán. La firma del acuerdo de cooperación penal de ellos que involucra al resto de implicados en el caso. El 20 de julio, un segundo tribunal integrado por David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán negó la apelación, ratificó la sentencia a 18 procesados y redujo la pena a dos. El 17 de agosto, la corte designó al tribunal integrado por los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Lalledra, que tendrá la última palabra. Tenemos la esperanza de que este tribunal va a hacer brillar la justicia. Para conocer la resolución definitiva, las partes procesales fueron convocadas para este lunes a las 15 horas.